Hoy te enseño mi rutina de tríceps. El primer ejercicio vamos a enfocarlo para la cabeza larga del tríceps, que es la más grande de todas las cabezas. Vamos a hacer una extensión de tríceps en polea unilateral. De esta forma vamos a conseguir la mejor alineación con la cabeza larga, ya que su origen está en el tubérculo infraglenoideo de la escápula. Más o menos a unos 30 grados respecto al tronco conseguimos la mejor alineación para enfatizar esta cabeza. Segundo ejercicio de tríceps en el que trabajamos todas las cabezas y que concretamente trabajamos la cabeza larga en una posición más elongada, con el hombro flexionado. Realizamos una extensión de tríceps con el hombro totalmente flexionado, enfatizando la elongación en plano escapular para alinear bien el origen de la cabeza larga con la fuerza. Último ejercicio de nuestra rutina de tríceps para enfatizar la cabeza lateral y medial. Para enfatizar estas cabezas es muy importante extender el codo con mayor flexión de hombro, es decir, por delante nuestra. Este setup es muy interesante ya que para apoyar nuestro cuerpo la estructura tenemos mayor estabilidad. Con el otro brazo podemos también fijar el codo para que este no se mueva. Flexionamos la cadera para tener más estabilidad aún y nos centramos en extender, controlando la fase excéntrica, realizando de forma explosiva la fase concéntrica.